Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal de Arimboa. Bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch. Bienvenidos a Fight of Animals, juego que nos llegó... Esto no se baja. A lo mejor tengo que confirmar, ¿no? Vale, tengo que confirmar. Language, solo en inglés y en no sé qué. Vale. Incluso le voy a bajar un punto más. Vale, juego que lo tenéis disponible desde hoy mismo en la eShop de Nintendo Switch. Lo tenéis a un precio de 8,99€. Y bueno, como siempre digo, estos videos de primeras impresiones, ya sabéis que yo personalmente los hago con la clara intención de aquellos juegos un poquillo más desconocidos dentro de la eShop de Nintendo Switch. Que quizá os pueden llegar a llamar la atención en un momento determinado, pues los traemos al canal. Echamos un vistacillo pequeñito a esas primeras impresiones, a esos primeros minutos de juego. Y oye, os puede resultar útil a la hora de saber si os llama o no definitivamente la atención. En el caso de este Fight of Animals, bueno, pues tenemos la cruz de la moneda, ¿no? O al menos yo así lo diría. A veces sale cara, a veces sale cruz. De hecho, teníamos una buena racha. Yo personalmente así lo considero. Con los últimos dos juegos que hayamos traído al canal, creo que eran opciones bastante válidas, bastante potables dentro de lo que hay en la eShop de Nintendo Switch. Y con este Fight of Animals yo creo que es la cruz de la moneda. Vamos a darle arcade y lo vamos viendo. Vamos a ponerlo en dificultad fácil. Fijaros que hay en muy fácil, fácil, normal, difícil y muy difícil. Vamos a dejarlo en fácil, que es como el segundo modo de dificultad, porque lo he puesto en normal y me han pegado una paliza del señor. No soy muy bueno en juegos de lucha, eso es así. Vale, vamos primero, a ver, centrémonos. O sea, lo primero que hay que dejar claro es que este juego es una bizarrada. Va de pereas de animales, como su propio nombre indica, y tenemos aquí, pues, yo que sé, a Flipper. Tenemos a Walking Cat, o sea, da un poco de Yuyu. El perro este que estaba aquí más embazado que yo que sé. Un zorro místico, la ardilla esta que parece Naruto. Bueno, esta mezcla entre cuervo y gorila tampoco vamos a comentarla mucho. Y luego tenemos otro gato, el Slender Cat. Tenemos dos gatos, ¿eh? El Walking Cat y el Slender Cat. En fin, vamos a elegirnos al perro este mismamente. Le damos a Standard y os enseño un poco. Ojo de lucharos contra Mighty Fogs en el primer combate este... Vale, tenemos únicamente tres botones. Hostia, la música, tío. Madre mía. Vale, tenemos únicamente tres botones. Bueno, cuatro en realidad. Vamos a ver pausa rápidamente. Los cuatro botones del pad, del mando pro en este caso, que es lo que he utilizado a Inicio Switch, se utilizan. El botón Y lo utilizamos para un ataque ligero. El ataque, el botón X lo utilizamos para un ataque pesado, un ataque más fuerte. El botón A lo utilizamos para hacer como la skill, la habilidad que cada uno de los personajes tiene. Y el botón B lo hacemos para hacer la magia. Cuando se nos rellena la barra de abajo, podemos utilizar la magia pulsando el botón B. Cubrirnos. Nos cubrimos simplemente haciéndonos para atrás. Vamos a empezar, a ver... Vale. 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 Ojo, eh. Ojo. Que te meto. Que te meto leche. ¿Os acordáis del famoso que te meto leche? Hostias. También te digo que es que la CPU cuando te engancha un combo no te suelta, ni para Dios. Vale, vale, vale. Vale. Vale, tenemos la magia que la vamos a utilizar. Ahí. Toma. Vale. Este lo tenemos, eh. Al mínimo que estemos un poco concentrados. Esto está hecho. Vale, ahí hemos fallado. Vale, vale. Lo tenemos, eh. Hostia. Se cubre ahí bien. ¡Oh, me va a hacer la magia! Cabrón, me ha pillado entero. Me ha pillado entero. ¿Me ha dado? La música, tío. No sé. Vale, le hacemos el primer cao. Que vosotros estaréis diciendo... Pues yo qué sé, Carlos. Es un juego de lucha un tanto bizarro, sí, pero al fin y al cabo un juego de lucha, ¿no? Madre mía, cuando te pilla un combo. También te digo que tiende... Tiende a picarse. Si le ganamos el primer combate, el segundo suele ser bastante más complicado. Pero bueno, ahí le hemos enganchado un buen combo. Bien. Uy, uy, uy. Bueno, yo siempre hago el mismo combo, eh. Voy combinando entre ataques ligeros, ataques fuertes y luego la skill, por último. La skill es esto. La skill de este perro es... Este... Ahí le vamos a pillar. Ahí le vamos a pillar. Ahí está. Mete una superhostia en su ataque mágico. Otros hacen un combo rápido. Este lo que hace es que mete una superhostia. Fijaros que la magia, eso que ha hecho él, si le estamos atacando cuando utiliza la magia, lo que hace es que nos repele. Que es una putada, lo de claro. Vale, ganamos el primer combate. A lo mejor en fácil, está muy fácil. No lo sé, en normal se me han pegado una paliza, pero vamos, que prácticamente no he podido tocar ni el mando. O sea, te enganchan combos y no te sueltan. Vale, madre mía. De hecho, este me ha pegado la paliza. Veremos a ver si es cosa del personaje también. Madre mía, espérate que se ha vuelto por el mismo escenario. Es que también os digo, este es uno de los problemas del juego. Es que tiene cuatro escenarios, está claro. Tengo casi todo el rato los mismos, porque no hay más, básicamente. Vale. Oye, oye. Oye, que me ha dado un culazo, eh. Vale, 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 vale. Hay que tener cuidado, porque si te engancha... O sea, hay que estar rápido para saber cuándo dejar de atacar. Vale. Por ejemplo. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Toma. ¿También te digo que el ataque del perro este? El ataque... Me ha tirado un platón. Vale, vale. Me va a hacer la magia. Hay que cargar esos alantes. Mierda, me he flipado. Me he flipado. Me he flipado. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que le he quedado un toque. También tiene que me la podía de derecho, porque me la va a hacer ahora en el segundo combate. Pues la barra se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene. Tres clavos. Que también te la puedo hacer yo. Ahí está. Hostia, no había dos... No había dos me comió. Vale, 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 vale. Ahí. Lo he pillado ahí por poco. Vale. Bueno, súper divertido, ¿eh? Joder. Es que vamos a echar algún combate más. Yo qué sé. A ver si cambia escenario. Por lo menos veis algo más variado, ¿no? Mira, tengo la magia. Toma. Vale, lo tenemos. Este lo tenemos ya. Ok. Venga, vamos al tercer combate. ¿Cuántos personajes serán? Lo digo porque lo mismo nos acabamos el modo arcade aquí en un momentito. Más que nada por ver si sale algo después, ¿sabes? Porque si no, uno... Madre mía. Walking Cat. Uno de los grandes defectos del juego va a ser... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me ha parecido. Bueno, los grandes defectos del juego va a ser que no tiene prácticamente contenidos, ¿eh? Se está alamiendo. Se ha puesto alamense. A esto lo que le pasa es que es como muy... Bajo. Bajo. No sé cómo sigue así. Es que... ¡Mierda! ¡No lo ha dado! Venga, eso es un fallo, tío, de la hitbox. Que no me jodas. Venga, le iba a hacer un perfect. Estaba yo muy flipado. Estaba yo muy flipado. Me ha rinconado. Me ha rinconado. Por el amor de Dios. Deja de alamerte en mi puta cara, colega. Venga, venga. Vamos a guardarnos la magia. Eso es. Para el siguiente. De hecho, te lo voy a hacer, no me va a salir. Ahí la tienes. Toma. Como... Como saludo, está bastante bien. Ahora somos nosotros los que lo tenemos arrinconado. Aquí no lo dejamos salir. Mierda. Me ha hecho el... ¿Habéis visto? Me ha hecho la magia para... Para poder quitarse... De en medio. Lo que pasa es que eso es una putada... Eh... Porque no me hace daño. Lo único que hace es quitarme de en medio. Pero no me hace daño. Y lo hemos vuelto a arrinconar. Bueno, a este lo hemos hecho rápido. Al working cat este del capullo. Venga. Vamos al siguiente. Venga. De un gato a otro. Este da un poco de yuyo, tío. Porque están las manos esas de humano ahí dejándolo. Nos ha trocado otro escenario. Un parque infantil. Nadie sabe muy bien por qué. Madre mía. Este gato da mucho miedo, tío. Mira, mira cómo anda. Ojo, eh. Oye, por favor. No te crees que este también es difícil de pillar. Joder. Vale. Bastante bien. Le hemos pillado ya el truquillo a esto, eh. Hostia, me ha hecho la magia y me ha pillado. Bueno, es que esa es bastante difícil que no te pille. Abarca prácticamente todo el escenario. Vale. Ahí está. Primer KO. Hostia, es que ya que estoy digo voy a pasármelo entero. Vamos a pasarnos enteros el modo al cable. Y vemos si hay algo más. Si se desbloquea algo, quiero decir. Porque si no, en cuanto a contenidos, el juego es una caca. Está el puto zorro ahí. No sé muy bien yo. No sé muy bien yo. Vale. Vale, ha hecho el counter. Vale. ¿Ves? Cuando engancho un combo yo no sé cómo hacer... Dios, ¿qué? Pero que lanzar rayos, es verdad, tío. Vale. A la siguiente. No quedará mucho que quede la ardilla. La ballena esa extraña. Esto. Madre mía. Súper escenario. Madre mía. Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, siempre hago eso mal, tío. Eso puede marcar la diferencia de este combate, que está bastante igualado. Mierda, me pillo, me pillo. Vale, vale. Bien, venga. Bueno, este me ha dado ya un poco más. Me gusta empezar así. No, no, no. Lo he saltado, colega. Bien, ahí de reflejos. Bien, ahí de reflejos. Pero vamos, para la pasada hostia que me ha metido luego, tampoco... Madre mía, venga, va, 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 va. Va, va, tranquila, tranquila, hombre. Vale, venga. Lo tenemos. Vale. Queda la ardilla, ¿no? Yo creo. Creo que queda la ardilla. Y ya estaría. La ardilla. Magic Squirrel. Ojo, eh. Hostia, la ardilla. Hostia, con el puto escenario este del copón, eh. Es que encima la banda sonora no ayuda, eh. La ardilla, además, es que es difícil de darle. Hostia, me ha hecho un kame la ardilla. Me está haciendo kame la ardilla. Vamos a ver, la ardilla de mierda. Joder, la ardilla. Es Splinter, colega. Ya, ya sé que Splinter era una rata, pero... Quizá fue quien enseñó a Splinter. Venga, coño. Uf. No, estoy arriba. No me dará. Pues sí, sí que me dará. Me ha dado de refilón. Tampoco me ha dado... Vale. Tenemos la magia. Tenemos la magia preparada para saludarla. Se ha quedado soba. Hostia, me ha asaltado. Ojo a la ardilla, que además planea. Oye, me estaba cubriendo. Pero bueno. No, me pilla. Me pilla con el kameame. O sea, quita... Quita bastante. Es dificilidad la ardilla. La más dificilidad. Vale. Saltando. Es que no le he pillado ni uno. Vale. Vale. Venga, coño. Tomad por culo. Ala. Yo creo que ya está. Y el rey ya estaría. Ah, bueno. Vale. Tengo que luchar contra sí mismo. Por nada. Ojo. Ojo. Parece un pastor alemán. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Al final hay que seguir la misma estrategia con todos. Vale. Perfecto Este cuesta mucho menos que la ardilla Tener tu misma altura Hostia, vale, ha hecho el counter Ha usado la magia para hacer un counter Que no era muy necesario ahí, pero bueno Hostia, me ha enganchado, me ha enganchado Bien, he hecho yo también un counter cuando no quería Pero bueno, le hemos interrumpido el combo Dios Esto está hecho Joder, me ha enganchado bien Venga, coño Vale, venga, vamos a ver qué pasa No pasa, no pasa, no pasa, muchísimas cosas Pues que nos hemos pasado en modo dificultad, ¿no? Jode usted en el siguiente Ala, va por culo Ya nos hemos pasado el juego, que le pague Esto se puede pasar Madre mía Bueno, también he entendido que se le han hecho tres personas Nada, no hay nada Es que esto es lo que pasa, que está el modo arcade Vale, sí, en diferentes modos de dificultad El modo versus El modo online, que no lo podemos probar Básicamente porque no tengo suscripción ni tengo switch online Y el modo entrenamiento, ya está Ya está, este es el juego Y hay los personajes que habéis visto Y hay cuatro escenarios Entonces, pues claro Aparte de que el juego es muy justito En cuanto a juego de lucha se refiere Si encima En cuanto a contenidos y tal No No hay nada Porque es que básicamente no hay nada Pues se nos queda en un juego muy pobre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se va a ver que Como os he dicho Lo tenéis ya disponible en el iShop A un precio de 8,99 euros Nada más, chavales Lo vamos dejando por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!